¡2019! ¡Yeah! Ladies and gentlemen Vamos a ver con qué nos encontramos a alguien más joven está bastante correcta ¡Siguen! ¿Qué es la marca de la marca? Si tienes una Bueno, supongo que el look que estoy conocido es el color azul ¿Qué es eso? Es impresionante como que es un poco excesivo generalmente se dividen los tiempos de la producción y vas por etapas haciendo las cosas creo que le pusieron una crema en la mano le limpiaron la oreja esas cosas no me pasa nadie te va a venir a limpiar las orejas o a humectar las manos ni de casualidad salvo que tenga que sacar una foto muy puntual ahí pero si no... imposible se fijan sobre el maquillaje en el pelo y en la ropa listo todo el resto vos en tu casa lo haces el próximo clip también es de Sue Lerner altamente probable una vez que estás en la foto y si el fotógrafo te pide de hacer algo no lo haces punto no hay más vueltas que darle te pide que bailes bailar te pide que saltes saltas te pide que hagas de mono haces de mono punto ese es tu trabajo como modelo así que eso sí sí lo veo bastante posible no hay no hay no hay no hay no hay no hay nada es un fotógrafo muy importante así que si te gusta te pide que te apages me jures en el mundo mejor ser bien ¿no? sí Bueno, una escena de una película completamente opuesta a la que vimos recién de Zulanda Todo, todo en esta escena es tal cual Vas a la agencia, miran tu book, te sacan fotos, te las ponen, te las reordenan Te dicen en qué orden tienen que ir, qué tenés que imprimir, qué no Te miden, así en ropa interior No te miden ahí donde la está midiendo, sino que la mide un poco más abajo donde está la cola, ¿no? Pero bueno, detalle Y que encima en el medio le diga que le tiene que caer bien a un fotógrafo Que es súper importante que eso puede armar su carrera como modelo Sí, 100%, 100% así Siguiente película Están así Terminaste de hacer la foto, estás completamente bañada de pintura roja Y no se hace cargo La maquilladora ya se fue, por supuesto, no hay ducha para que te bañes Y solo tenés toallitas para sacarte todo el maquillaje Por ende, esta chica así como está se va a tener que volver a su casa teñida de rojo A mí de hecho me pasó una vez que me pintaron toda de blanco Toda completamente de blanco Y no tenía manera de sacármelo Ni siquiera después de bañarme ni después de desmaquillarme Y quedé con pintura blanca tres días Así que sí, esas cosas pasan Pasan muy un segundo Take off your clothes Is there a problem? Olive Bueno, horrible, horrible lo que acaba de pasar Sí, sí, estas cosas pasan Yo creo que a esta chica no le dijeron que iba a hacer fotos desnuda Porque se la notaba muy incómoda Cuando el fotógrafo le pidió que se sacara la ropa Y aún así quiso quedar bien Entonces ella lo complació sacándose la ropa La agencia te puede mandar a hacer fotos que son en bola sin decirte nada Y vos te enterás una vez que ya estás maquillada y en el set Que te tenés que sacar la ropa Y en ese momento estás como en una posición muy incómoda Que el resto del equipo ya hizo su trabajo Ahora no podés echarte para atrás O decir, ah no, yo no sabía Bueno, chao Eso es lo que una piensa Sobre todo siendo una modelo joven o menor Cosa que no es así Chicas, si les piden que se saquen la ropa Y ustedes no están incómodas Digan que no Y se van, no pasa nada No va a ser el fin de su carrera Se los prometo Pero bueno, a mí también me ha pasado De que la agencia me mande a unas fotos Y que de repente me digan Ah, son en tetas Ah Y yo ya toda lista para hacer las fotos Te ponen en una situación muy incómoda Me pongo mal de solo pensarlo Pero bueno, con el tiempo aprendí Y mi manera de zafar de estas situaciones Es cuando me preguntan de hacer fotos en bolas Les digo que No, gracias que no me sirve como material Para poner en el book Que por cierto, es verdad Porque no podés ir Con un book con fotos desnuda A todos los clientes No a todos los clientes Les caen bien ese tipo de foto Por más que sean Súper creativo O fino O Vanguardista O súper moda No siempre se pueden usar esas fotos Y si te podés tapar Mejor Porque vas a poder usar esa foto Y mostrarla mucho más Pero bueno Creo que Creo que las películas No están tan lejos De la realidad Creo que 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 hacen un buen trabajo En mostrar El mundo de la moda En fin Espero que les haya gustado el video Si tienen alguna otra película Con escenas De El mundo del modelaje Comenten abajo Así las miro Y si les gustó el video Si les gusta mi canal Denle like Suscríbase Compartan A mí me súper entusiasma Y me motiva un montón Saber que hay gente del otro lado Que les gusta O les sirve lo que hago Así que no se queden como fantasmas Detrás de la pantalla Interactúen conmigo Que no muerdo Y nos vemos la próxima Bye ¿Qué es esto? Aprende a saludar Aprende a saludar Aprende a saludar Aprende a saludar Aprende a saludar